Se le ha condenado en este caso a un año de prisión, considera esta juzgadora que al ser usted limpio de antecedentes penales, se le concede el beneficio de ejecución condicional de la pena, la condenatoria civil suya, tanto y solidariamente con Truchas Reales de Costa Rica, Sociedad Anónima, en la suma de 8.251.985 colones con cero céntimos. Este fue el momento cuando se leyó el por tanto en el juicio contra un hombre de apellidos Víquez Mora, acusado de usurpar y contaminar un río en Buenavista de Rivas, en Pérez Celedón. La resolución se dio a conocer este viernes en la sala 1 de juicio en los tribunales de Pérez Celedón. El hombre estaba acusado por tres delitos que eran usurpación de aguas, contaminación y dominio público. Se le condena a don José Miguel por un delito que se llama usurpación de aguas, relacionado con otro delito que se llama dominio público. Ambos vienen regulados en el código penal. El criterio de la señora jueza es que en el caso de don José Miguel aplican estas normas y por eso ella impone una sanción. Sin embargo, el criterio de la defensa que fue expuesto en el debate y especialmente en el alegato de conclusiones, es que en ambos delitos no procede ningún tipo de condenatoria porque las conductas son atípicas. Esto significa que los hechos que fueron acusados por el Ministerio Público no se adecúan a la redacción del texto de las normas y por lo tanto sería imposible una condenatoria. En el por tanto también quedó claro que no existió contaminación por parte de Viques mediante su negocio de truchas. Tiene una gran importancia esta sentencia por cuanto la señora jueza determinó que sin lugar a dudas la actividad de don José Miguel Viques no genera ningún tipo de contaminación. Eso es muy importante por cuanto en otros medios y en palabras del Ministerio Público siempre se ha traído la bandera a las audiencias de que la actividad de producción de truchas de don José Miguel contamina el ambiente, que contamina el ambiente, que contamina el ambiente. Sin embargo, en este juicio en concreto, con pruebas técnicas, con dictámenes periciales, se logró determinar que eso no es cierto. La defensa anunció que esperarán el texto completo de la sentencia para realizar una apelación. El abogado de Viques explicó uno de los aspectos que podrían impugnar. Esa condenatoria de dominio público también es un tema que es sujeto a impugnación, por cuanto a don José Miguel se le condena porque coloca una presa para captar el agua. La Fiscalía Adjunta Agraria había solicitado al Tribunal Penal de Pérez Celedón nueve años de prisión en contra de Viques. El origen de este caso se dio en 2013 cuando Viques Mora inició los trámites para obtener una concesión de aprovechamiento de agua del río Buenavista.